En Sin Amarres, en Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Ok, le damos la bienvenida a Rocío Fernández. ¿Cómo está usted, Rocío? Es un placer tenerla en este programa. Buenos días, igualmente. Muchas gracias por darme esta oportunidad de charlar con ustedes. ¿Cuál es el contenido de estos talleres en la interacción y las relaciones que se establecen en la vida familiar? Que usted está promocionando y está exteriorizando a los ciudadanos y al público en general para que se interesen y participen de estos talleres. Buenos días y bienvenido. Gracias. El objetivo de estos talleres es empezar a conocernos un poco más, tratar de entender de que nosotros no solamente somos lo que creemos que somos, sino que también tenemos un montón de información guardada en la memoria de nuestras células que nos condicionan el día a día. Muchas veces nos encontramos repitiendo patrones y creencias de conductas que nos limitan, que no nos permiten llegar hacia donde queremos llegar. Entonces, es tratar de entender eso. ¿Por qué o para qué, mejor dicho, me está sucediendo esto? ¿Y de qué otra manera lo podría mirar? ¿De qué otra manera puedo observar y sacar un beneficio de esta situación que hoy yo le llamo un síntoma? ¿Qué síntoma puede ser biológico? O sea, una enfermedad física, pero también puede ser emocional, conductual, económica. Entonces, el objetivo de estos talleres es profundizar en nuestra economía y entender qué es la limitación inconsciente que hay en esa economía que hoy no puedo obtener, que me gustaría y no puedo, en los vínculos, padres e hijos, los hijos que tengo, los que no tengo, los que no he podido tener, y las parejas o todos los vínculos en general, ¿no? Correcto. Ahora, los patrones de nuestra conducta, la cual usted habla, que todos tenemos un ADN que lo llevamos, se da en nuestra formación a través de lo que se llama el principio de la ley atávica o la ley del salto atrás. La tomamos por generaciones, por comportamientos sociales, ¿no es cierto? Y evidentemente está en nuestro ADN. Esto, esta información que está en nuestro ADN, ¿cómo darle la calidad cualitativa de determinar qué es lo que debemos quedarnos con esa información que está en nuestro ADN? ¿Qué es lo que debemos repotenciar y qué es lo que debemos de demandar y estimular? Exacto. El primer paso es saber, ¿sí? O sea, yo siempre digo, es saber para poder sanar. Si yo no sé el origen de lo que me está pasando, es muy difícil que lo pueda cambiar, porque está en mi inconsciente. O sea, es tan inconsciente como respirar. ¿Sí? O sea, yo respiro, pero no tengo conciencia de la inspiración y la inspiración, a no ser que lo vaya a hacer respiración consciente, ¿no? Entonces, de esa misma manera, cuando me encuentro frente a situaciones incómodas, digo, ok, ¿esto de dónde viene? ¿Cuál es la situación en mi vida o en la vida de mis ancestros que hoy me está limitando? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a investigar cuál es el origen o encontrar ese patrón. Por eso la técnica se llama biodecodificación, decodificar la vida. Entonces, armar el árbol genealógico, que sería como nuestra constelación familiar, y entender de que yo de toda esa familia he heredado algo, pero de algunos he heredado más que de otros. Y que mi cerebro, en modo supervivencia, sobre todo mi tallo cerebral, que funciona solo en modo supervivencia, entendió que eso está bien y tiene que repetirse porque dio por resultado vida. Dígame, ¿y esta técnica se enmarca en este proceso o verificación de la neurolingüística? No solamente en la neurolingüística, también tiene que ver en los comportamientos físicos, porque yo puedo tener una limitación física, quizás. No estoy viendo bien, tengo un problema de ocular o tengo un problema auditivo, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, hoy día, latinitus, que es un zumbido en el oído. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuándo comenzó ese zumbido? Y en tal momento, no sé, hace un año. ¿Y qué pasaba hace un año? ¿Qué escuchaste que no te gustó? ¿Sí? Y que hace que tu cuerpo reaccione y te genere un sonido para que vos no puedas escuchar bien. Porque eso que escuché me genera una emoción muy fuerte que yo no puedo manifestar o no puedo controlar. Pero eso posiblemente tenga un origen hereditario. Y eso es lo que nos ha determinado una decodificación justamente de lo que usted está planteando. Pero hay otras formas de comportamiento sociales que uno las verifica como inconductas sociales que no necesariamente devienen del ADN, sino que se adapta a una construcción social. Exacto. Nosotros heredamos, o sea, es condición también, el lugar en donde estamos, la idiosincrasia del país en donde nacimos, de la ciudad, de la sociedad, la política, la religión, todo nos condiciona. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los actores intervinientes? Cuando usted dice, bueno, yo voy a asistir a ese taller, voy a asistir con mis padres, o van solo los padres, ¿cómo se hace esta decodificación? Porque al final es como dice enfrentarnos a nosotros mismos. Buscar, ver en el árbol geneológico lo que se hereda, y también en la construcción social lo que hemos asumido como comportamiento. Bien. Lo que, la persona puede ir sola, o sea, en realidad el que tiene que participar es aquel que tiene la inquietud, porque si a mí no me incomoda, no hay nada para ir a decodificar. O sea, si yo soy feliz y estoy cómodo en donde estoy y como estoy, está bien, pero si me incomoda, así sea una situación mía o de mis hijos o de mis nietos, yo voy porque tengo la inquietud. Y si la tengo es porque tiene que ver conmigo. Si no, me daría exactamente igual. Entonces, pueden participar de los talleres todas aquellas personas que tengan la inquietud, la incomodidad, frente a una situación, o con hijos o con padres. Recordemos que nosotros también somos hijos. Y nuestros padres también fueron hijos. O sea, es que es una autodeterminación. Es un poco presentarse, autoreflexionarse íntimamente para decir, bueno, yo necesito estar aquí porque ahí voy a descubrir esto que posiblemente convivo, coincisto, pero me incomoda y no lo quiero revelar como tal. Exactamente, es de autoconocimiento. Es aprender a conocernos más profundamente. Si yo puedo aprender a entender de dónde viene esta situación que me incomoda, ya deja de ser inconsciente y por ende lo puedo cambiar, lo puedo modificar. Si yo no sé qué existe y qué está, no lo puedo cambiar. En cambio, cuando entiendo el origen, entiendo en las bases en las que está plantado, digo, ah, ok, pero nosotros decimos que no se hereda de repente la diabetes, sino que se hereda el patrón de conducta que lleva una diabetes. Claro, porque hay diabetes, por ejemplo, hasta emocionales. No sé si eso se vera, no creo que eso se vera. Exactamente. Pero son patrones de conducta, ¿no? Que posiblemente están relacionadas a que en los familiares hay diabetes y bueno, y uno va asimilando esos patrones de conducta. Exactamente. Lo mismo sucede con los niños. Los niños no deberían enfermarse. Los niños en realidad manifiestan emocionalmente lo que pasa en casa. Entonces, cuando un niño a repetición tiene una rinitis, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando en casa? Que ese niño siente que algo huele mal, que no está funcionando bien. Entonces, tapa la nariz con mocos, ¿sí? Para no oler ese malestar de las peleas entre papá y mamá o de que alguno de los dos se quedó sin trabajo o que quizás eventualmente hay alguno que está enfermo o que está un abuelito que se está muriendo. Entonces, esas situaciones hacen que los niños las manifiesten físicamente porque los papás no pueden enfermarse. Sobre todo para el niño. O sea, es como si el niño dijera, ok, yo me hago cargo. Porque si mi mamá o mi papá se enferman, no me van a dar de comer. Sobre todo los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque si mamá no puede trabajar o papá no puede trabajar, no entra la comida a casa. Y si no entra la comida a casa, nos morimos. Ok, yo me hago cargo y lo muestro. Para que ellos lo resuelvan. Qué interesante, ¿no? Claro, los hijos tienen que ver siempre al papá como el héroe, ¿no? A él no le puede pasar eso, ¿no? Y evidentemente tampoco a ellos, ¿no? Entonces van recreando ese comportamiento y esa relación. Pero en términos de las relaciones afectivas, de comportamiento de pareja, por ejemplo. ¿Cómo abordamos este proceso de codificación de los comportamientos? Bien. Es más complejo. Sí, es bien interesante porque si entendemos que el otro, no importa quién, sino que el otro en general es mi reflejo y que como es adentro, es afuera, yo puedo aprender de lo que me molesta de ese otro. Cuando yo me quejo de mi pareja o de mi jefe o de mi vecino, ¿sí? Porque es una persona desordenada. Ah, ok, pero yo soy muy ordenado. Y él o ella es muy desordenado. Entonces decimos, ¿y cuál es tu desorden interno? ¿Cuál es tu desorden emocional? Que el reflejo del desorden en general te está molestando tanto. Entonces, si yo puedo empezar a mirar de esa manera, el conflicto con las parejas cambia su nivel. Ahora, pero también hay personas que dicen y que conviven de esta visión, que en el desorden ellos tienen su orden. Entonces, en esa coexistencia de esa relación de pareja, si el uno es ordenado, el concepto de orden para uno no es el concepto igual para el otro. Correcto. O existir y hacer clic para que se cedan visiones y comportamientos y pueda haber una coexistencia y una convivencia en esa interacción personal. Ahí es ir a buscar, o sea, si es a mí a quien me molesta el desorden, porque yo soy desordenada y en mi desorden tengo mi orden. Para mí no es un conflicto. El conflicto es para el otro, el que lo está viendo, ¿no? Porque sí, está bien, pero a mí no me gusta ver todo esto tirado. Entonces, yo tengo que ir a buscar en mi historia cuál era el desorden. Y quizás me encuentro con que mi mamá o mi papá eran tan desordenados, pero no en lo físico real, ¿no? De dejar ropa tirada. Sino que eran desordenados porque quizás había días que no se comía o se comía solamente tarde, o íbamos al mercado y se olvidaban de mí. O sea, era una vida desordenada, que a veces había trabajo y a veces no había, y cuando había se gastaba mucho y cuando no había, y no hay nada para comer. Entonces, ese desorden emocional que me generó a mí de niño, hoy, cuando yo lo veo en mi pareja en un desorden de ropa tirada, me hace recuerdos, activa la memoria en mis células de eso que a mí me generó tanto dolor. Porque si mi mamá, en su desorden, no podía hacer la comida en horario, yo tenía hambre. Correcto. Ahora, lo importante de esto es que, imagínese usted que estos patrones de conducta que deberían darse, no solamente desde el ADN que llevamos, sino del proceso de crecimiento y adopción de valores en la vida familiar, se empiezan a identificar desde muy corta edad. Bueno, tendremos ciudadanos con conductas realmente armónicas, sensibilizadas, y bueno, y tal vez estaríamos hablando de un comportamiento de conducta social diferente a lo que a veces decimos, pero ¿por qué la gente piensa así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué ese tipo de reacciones? Totalmente. Yo siempre digo que todo comienza en la panza. Si las mujeres, los hombres también, por supuesto, porque son los que acompañan este proceso, y fue parte fundamental, tomáramos la conciencia de todo lo que se le está grabando a ese bebé en nuestra panza, desde el minuto uno, que una célula se une con otra y se hacen dos, y de dos se hacen cuatro, en ese mismo instante comienza a grabarse información. Muy bien. La información de nuestro ADN, de mamá y papá, pero también de lo que está pasando en la sociedad, también de lo que está pasando a nivel político, bueno, todo esto que decíamos recién. Correcto. Por ende, si yo tengo un embarazo con conciencia, ese niño que va a nacer, ya está como programado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, en ese disco duro de su cerebro, se fue grabando información que dijo, vivir en armonía, escuchar una música tranquila, por ejemplo, ¿no? O una música divertida, hoy día se hacen partos con música. Así es. Entonces, no es lo mismo nacer en una situación de guerra, que nacer en una situación de relax, con música, los médicos riéndose, o en casa, ¿no? Cada uno decide cómo, pero que sea en equilibrio para la familia en la que yo estoy naciendo. Esto realmente constituye, en la medida que lo he ido conociendo, y hemos estado en este diálogo, y están en sintonía las personas, constituye una actividad de interés. O sea, deberíamos empezar a interesarnos, no solamente por una convocatoria o un taller, sino mirándonos hacia ver cuáles son nuestras inconductas, y empezar a decodificar, como usted lo planteó, estos patrones, que es un poco revelarse a sí mismo, y decir, bueno, esto que me está incomodando, esto que no lo digo, que no lo quiero asumir, se puede mejorar. Quiero preguntarle, Rocía Fernández, ¿cuándo y dónde van a ser estos talleres? Haga la invitación pública. Bien, la estamos haciendo, este viernes se hace el de economía, para decodificar toda la parte económica, ahí en San Borondón, en San Borondón Plaza, les puedo dejar un teléfono, para que les puedan dar exactamente la dirección, y el viernes es el de economía, el sábado a la mañana, los vínculos con los padres e hijos, y el sábado a la tarde, el de parejas. Ah, muy bien, muy bien, están invitados, ya saben, va a ser en San Borondón, tal vez tienes un teléfono, donde, o una página web, donde puedan inscribirse, o interesarse por el teléfono. En la página, en mi Instagram, es frana, P-R-A-N-A, guión bajo, M-C. Muy bien. Y el teléfono de acá, de Guayaquil, es el nueve ocho, tres veinte, ocho cinco, tres cinco. Ahí está María José. Muy bien, contacto con María José. Muchas gracias, Rocío Fernández, ha sido un tema muy interesante, posteriormente vamos a darle seguimiento para profundizarlo, y gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchísimas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.